La espera terminó, vuelve el fútbol. En el máximo escenario, Torque hará su histórico debut en primera ante un grande. Nacional cambia el chip y se prepara para arrancar en apertura con buen pie. Campeonato Uruguayo 2018, Torque Nacional, sábado 19.30 horas en vivo. Por BTV, presenta Coca-Cola y Antel.